Aparte se mueve mucha plata, cuando sos protagónico y tenés un no... ¿Están pagando bien las...? Sí... Gracias a Dios, sí, por las plataformas. Ah, y hoy voy a contar una pareja hablando de actores que cantó para el año que viene. La nueva pareja de Adrián Suar... En ficción, ¿eh? Para una serie o para la tele. En teatro. Ah, en teatro. Empieza a ensayar en febrero. Sí. Me gusta, ¿quién? Suar la está rompiendo con... Él va a actuar. Nos volvemos un programa de espectáculo, de repente. Sí. Suar de un lado y del otro lado... Con Inmaduros. ¿No? Después de Inmaduros. Sí. Después de Inmaduros, cuando termine la de Peretti, que la están rompiendo. No la vi todavía, pero la están rompiendo. Empieza en febrero a ensayar para el mismo teatro, producción de la misma gente. Suar de un lado. Gustavo Garzón en el elenco. Ah, me encanta. Pero la protagonista me sorprendió porque creo que... No los machiaron. No los recuerdo. Estuvieron en LAM juntos una vez. Ah, mirá. Cuando él vino... Cuando vino, una de las veces que vino el programa. Adrián Suar y Agustina Cherry, protagonistas de la nueva obra para el año que viene. Sí. Agustina que no hizo tanto teatro. Claro, no. Sí, hizo chiquititas, todas las cosas. Claro, todo eso. Las infantiles, pero la llamó Suar, que quedó muy contento con la tira del año pasado. Ahí habían venido juntos al programa. ¿Se acuerdan? Que bailaron. Sí. Sí. Sí.